Buenas noches, 11 días después del terremoto, Haití sigue conmocionado, pero ya se piensa en el día después. Vamos con uno de nuestros enviados especiales, Antonio Parreño, cuéntanos. Forma parte de uno de los equipos de rescate que hoy ha regresado a España, formado por 8 bomberos. Aunque se considera prácticamente imposible rescatar a alguien, el milagro ya lo ven, parece que existe. Un equipo de televisión española lo ha comprobado. Como signo de normalidad, los bancos y las casas de cambio han comenzado a abrir en Puerto Príncipe, pero es difícil garantizar la seguridad. Mudena, ¿qué se está haciendo? Caracas está viviendo hoy una intensa jornada de manifestaciones de distinto signo. Los partidarios del presidente Chávez y los opositores han tomado las calles para dar respuesta a las últimas medidas que el presidente ha acordado para combatir la crisis. Un hombre ha muerto ahogado esta tarde en Cádiz al ser arrastrado su coche por las fuertes lluvias. Hemos vuelto a ver al expresidente del gobierno, José María Aznar, a participar. En pleno debate sobre la instalación de almacenes nucleares, hoy muchos vecinos de Campo de San Pedro, en Seguvia, lo han dicho alto y claro. Mañana cierra en Madrid la Feria Internacional de Turismo, que este fin de semana ha abierto. No vendría mal un mensaje como ese para ir relajado a la gala de los Goya del 14 de febrero, que podrán seguir aquí en Televisión Española, pero hoy ya hemos podido ver a muchos de los nominados en la tradicional foto de familia de los candidatos a los grandes premios del cine español. Hace más de 13 años que lanzó su primer disco y hoy es un fenómeno de masas en toda España. Hablamos del barrio que empieza a gira en Barcelona y un equipo de Televisión Española ha compartido con él los nervios previos al concierto. Así terminamos, ahora el tiempo, la previsión del tiempo y después nos vemos en Informe Semana. Más noticias, como siempre, en el 24 Horas en Radio Nacional y rtv.es. Nosotros volveremos ya mañana, será a las 3 en punto. Como siempre, pasen una buena noche. Hasta mañana.